Bueno, he pensado que voy a complementar un poco el vídeo anterior con una parte que no he tocado y que quizás es la más interesante de todo esto. Son las opciones de compartir. En este caso imaginemos que son varios encuestadores o queremos tener varios editores o queremos publicarlos o lo que sea. En este botón, esto es característica común de documentos Google, tenemos varias opciones. Bueno, configuración del uso compartido en el que yo directamente puedo dar acceso a alguien por la dirección de correo y le puedo dar permiso de que pueda cambiar cosas o no. Simplemente quiero tener gente que vea lo que ha ido escribiendo pero no cambie para tener yo el control. ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenemos. También podemos cambiar esto que es una novedad en Google que es hacerlo público totalmente en la web o a cualquier usuario que reciba el enlace o privado completamente. Esto no se refiere al formulario, se refiere a lo que es la hoja de cálculo asociada. ¿Vale? Vale. Otra opción que tenemos, enviarlo por correo electrónico, ¿vale? A los editores o lectores, es decir, a la gente que ya le hayas dado permiso. ¿Ves que te sale aquí? Otra opción que tenemos, enviarlo como archivo adjunto, una tontería, o lo que os dije antes, publicarlo como una página web. No tenemos que saber nada, ¿vale? Publicamos todas las hojas y le das el momento de iniciar la publicación y ya está. Entonces, el asunto es cómo queda el tema nuevo. Esto, desde luego, lo que vas a publicar es la hoja de cálculo. El formulario queda en otra parte, ¿de acuerdo? Ahora, lo más interesante de todo esto es las reglas de notificación. Es decir, tú publicas una cosa en la web y ¿cómo te enteras de que alguien ha modificado algo, que alguien ha añadido texto, que alguien ha hecho lo que sea? Pues con esto, reglas de notificación, ¿de acuerdo? Tú puedes elegir que te manden un correo cuando se hacen cambios, cuando se hagan cambios en la hoja, cuando se modifica alguna celda, cuando se haya añadido o eliminado un colaborador, en caso de que tengas otros editores a los que le hayas dado permiso para añadir más colaboradores, cuando un usuario envía un formulario, que es el caso que nos interesa, y ¿cómo quieres que te llegue la notificación? ¿Un correo diario o inmediatamente? Es decir, en cuanto ocurra algo. ¿Vale? Como veis, hay algunas que no cuadran mucho con lo que os he explicado de los formularios, pero es que, como os he dicho, esto es una característica común de las reglas para compartir o de las reglas de notificación en una hoja de cálculo de Google Docs. ¿Vale? Bueno, aquí no voy a poner nada porque si no, si hacéis pruebas con el formulario que voy a publicar me van a llegar muchas cosas. ¿De acuerdo? Pero aquí lo tenéis. En este caso, lo que sí voy a hacer, porque quiero que lo veáis, es, voy a eliminar a este, pero voy a dejar la página a cualquier usuario que reciba el enlace. ¿Qué es lo que voy a poner en el blog? También podéis hacer que esa gente que acceda pueda cambiar cosas. Pero tenéis que tener en cuenta que aquí no controláis mucho los cambios. Aunque sea una dirección compleja y que es complicado averiguarla, eso está público. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya con esto os da la dirección, ¿de acuerdo? Que ahora ya os digo, ya la pondré. Y te da esto también en nuevo, opciones de compartirlo pues con Facebook, con Twitter o con lo que sea. Voy a volver a borrar esto y queda así guardado y ya está. Bueno, pues como voy a poner tanto el formulario como la hoja de respuestas, pues podéis ir haciendo pruebecillas y si tenéis, como he dicho antes, si tenéis alguna duda, pues ya está. ¿Vale? Espero que sea de interés y un saludo.